En ruta hacia el ring Goldberg El alegre de los gladiadores que veremos en la batalla real es imposible, casi imposible, tener un favorito Sin lugar a dudas, la lucha de la batalla real más apoteósica de todos los tiempos Esta que vamos a presenciar es el domingo de San Antonio, Texas En Royal Rumble Y uno de los atractivos Goldberg